Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura, pues esta vez estamos aquí en este hermoso pueblo que se llama Laughlin, aquí en el estado de Nevada, pues es un lugar que tiene casinos como en Las Vegas y esto pues lo peculiar de este lugar es que está al lado del río Colorado, como pueden ver no se alcanza a apreciar a un lado, pero bueno ahorita está un poquito fuerte el aire, pero miren aquí hay unos viejos casinos, vamos a ir a dar un ride en un bote para ver un poco de lo que es a lo largo del río Colorado y pues bueno ya no les digo más, me voy a retirar de aquí porque parece ser que aquí entra la corriente de aire un poco más fuerte, pues bueno familia acompáñenme, vamos a ver qué encontramos. Familia en Laughlin se encuentra nueve diferentes hoteles para escoger con alrededor de más o menos de 10 mil cuartos entre todos los hoteles, también hay entretenimiento de conciertos con bandas locales y pues claro no puede faltar la comida, también puedes jugar tu suerte las máquinas de fuego, existe también un centro comercial con bastante tiendas de descuento para los amantes de las compras, pues es un pueblo familiar que puedes traer a los niños donde se pueden entretener en una sala de boliche o máquinas de videojuegos también, también aquí es permitido tomar bebidas alcohólicas mientras no uses botellas de vidrio, pues si usas serás multado y claro familia como pueden ver aquí en ninguno de los casinos cobran estacionamiento, pues ya ven que la mayoría de los casinos en Las Vegas pues tienen tarifa y pues hay que aprovechar eso familia. Bueno familia pues ahorita vamos a agarrar aquí lo que es un taxi, es un bote que pasa aquí y se pasa en cada una de las estaciones que está en los casinos, pues hay nueve casinos, ahorita estamos aquí en la del medio, entonces pues cuesta cinco dólares solo por una vuelta, si van a ir ida y vuelta pues van a ser diez dólares, empiezan a las nueve lo que es a las nueve de la mañana y cierran de acuerdo a las temporadas, los holidays y el nivel del agua y pues bueno acá abajo es donde está para donde vamos a esperar el taxi, entonces vamos para abajo y ahorita nos vemos más adelante familia. Bueno familia pues ya estamos aquí esperando nuestro taxi, pues recuerden no se puede nadar, no se puede pescar y parece que llegó miren vamos a agarrar aquí nuestro taxi que acaba de llegar, como ven casi no hay gente, hay muy poca gente el día de hoy, es un día viernes como un día es el estivo tal vez sea por eso, vamos a entrar aquí, hola, bien bienoms chungo, es muy bien, gracias, un vuelto y tenlo, ok, todo lo que quieres, me interesa o solo un viaje Qingdaña, ok, todo lo que quieres, o no solo uno destra, de lo que quieres o no, solo una ruedera, y estás haciendo, ¿qué le llaman? ¿como lo llaman? sí, un gopro, ¿es lo que se llaman? sí, un gopro, ¿a que se llaman? sí, es un gopro, ¿es lo que se llama? sí, es un gopro, ¿es un microfonso? Sí, eso es genial. Gracias. Gracias. Ustedes tienen todos mis manos, ¿verdad? Sí. Pueden ver, familia, pues aquí a lo largo del río, están lo que es los casinos, pueden ver ahí, miren qué belleza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, familia, pues hemos terminado con este pequeño paseo, aquí lo que es alrededor del río Colorado. Qué belleza, vamos a tratar de llegar al agua para ver qué tan fría está, checar la temperatura y todo eso. Bueno, aunque pues con este calor no se ha de sentir tanto, pero un momento más vamos a ir del otro lado. Pues cierto que de este lado es Nevada y cruzando hay un puente que está para allá, vamos a cruzar de aquel lado. Sí, para el otro lado ya es Arizona. Y pues bueno, vamos acá, ahorita nos vemos más adelante, familia. Bueno, familia, pero como ven ya entramos aquí a este lugar donde tienen los carros de colección, miren, este es el señor Don Laughlin. El que compró pues este lugar básicamente, que empezó toda esta revolución aquí de estos casinos. Wow, miren esto, qué cosa más bella, qué carrito más lindo. Es como una moto, pero miren qué hermosísimo. Pues miren acá de este lado, wow, miren. Pues no me puedo acercar mucho y voy a pasar rapidito porque en realidad que son muchos carros, están hermosísimos. Miren esto. Miren esto. Unas de las carretitas. Miren, esto está de venta. Aquí ven como pueden ver, está de venta. Y cuesta $143,750 dólares. Más taxis. Se pueden imaginar, si ven casi $150,000 dólares. Wow. Wow. Y qué belleza. Miren este carro, wow. Con Corvette. Miren, hermosísimo. Qué bello. Wow, miren este qué belleza. Miren. Qué hermosísimo. Se pueden imaginar para una película y todas esas cosas, miren. Miren. Miren estos. Definitivamente que en este tiempo, pues, los tipos de carros que existían y todo eso, miren qué cosa más hermosa. Bellisísimos. Pues, sería fascinante y padre que se volvieran a sacar todos estos tipos de carros, pues, ya con la tecnología de ahora. Pero miren, miren de este lado. La grúa esta. Miren. Cosita hermosa. Miren. Miren. Y, pues, miren de aquí se puede apreciar lo que es el río, miren. Perdón si se refleja un poco con el vidrio, pero miren el río. Miren qué cosa más hermosa de aquí. Se pueden apreciar. Miren este. Qué bellísimo está. Miren. Vamos por este lado que nos puede pasar para allá. Miren. Miren este. Se pueden imaginar en la época de los sesentas o un carro así. Sí, pues, es 1955 o en esos años. Esos colores y todo bien resplandientes. Aunque, pues, han de estar retocados porque, pues, se miran casi seminuevos. Todo bien cuidados y todas esas cosas. Pero miren los colores. Wow, este está hermosísimo. Miren. Miren qué belleza. Perdón que voy un poquito rápido, pues, hay bastantes carros y para recorrer más. Miren de este lado. Wow, miren este rojo. Un Cadillac de dos puertas. Miren esto. Este lado. Este lado que es como de carreras. El Woody. Woody Woodpecker. Mira. Evante. Wow, qué hermosísimos carros, de verdad. Miren. Es blanco y negro en dos colores. Imagínense. Las personas que manejaban estos carros, qué bellísimos. Miren esto. Miren. Miren, qué hermosura. Wow. Espectacular. Efectivamente. Miren. Parece ser que este es el carro que encontré en el desierto en mi video. anterior. Porque tenía como que las puertas se abrían de la misma manera. O no exactamente, pero un tipo de estos carros. Pues, miren. Definitivamente que estos solo los manejaban los que tenían dinero. Y, pues, en ese tiempo los mineros traían estos carros. Miren qué hermosísimos. Bueno, familia. Pues, estamos ya terminando con este recorrido. Vamos a seguir a ver qué encontramos, familia. Bueno, familia. Y, por supuesto que no podíamos dejar de pasar. A aprovechar, pues, de meternos a esta rica y fría agua. Para calmar un poco el calor. Pues, estamos aquí a lo que es al lado del río. Este lugar, pues, no cobran. Como pueden ver, aquí está el puente luego luego. Miren. No sé si se alcanza a apreciar. Este lugar está aquí luego luego saliendo de lo que es el freeway. Pasando el puente. No cobran. Porque hay lugares donde cobran. Y, pues, yo nada más estoy aquí por un ratito. Pero ya si vienen por todo el día. Si quieren, si vienen solo a disfrutar del río. A estar aquí un rato. Bueno, pues, les recomiendo que vayan a los lugares que cobran. Porque hay mesas ahí para sentarse. Por si traen su comida y todas esas cosas. En sus lanches. Pero el agua está bien fría, eh. Ahorita voy a medir la temperatura. Para que se den cuenta y vean qué tan fría el agua. Pero, pues, bueno, con este calorcito rico. Se alcanza, pues, a... Ahora sí que a bajar un poco lo que es lo frío. Pero miren, yo aquí estoy listo. En un momentito más vamos a medir la temperatura. Para que vean qué tan fría está el agua. Y, pues, cuando venga familia también les recomiendo. Pero yo vengo preparado. Tajín. Este para limón. Y, pues, miren, ahorita les voy a enseñar. Qué rico. Ya traigo aquí mango y jicama. Traigo ya mis limones partidos. Chilito. Y, pues, este, pues, como ya tiene sal y chile. Ya no necesitan ponerle sal. Nada más el limón. Y ya está picocito. Antes de meterme al agua. Probar un poco de mango. Familia, por cierto, les recomiendo que usen bronceador. Porque se requema uno mucho de la piel. Hay mucha gente que es muy delicado. Pero en realidad a veces se me olvida. Y no uso. Pero sí les recomiendo. Porque si no están muy acostumbrados. Creo que la piel. Hay personas que tienen la piel más delicada. Entonces es. Se queman más. Y en la noche arde. Y todo sea cuando van a dormir. Pero bueno que no se los olvide familia. Usar la crema para protección del sol. También no puede faltar. Que no se les olvide. Pongan su agua a congelar un día antes. Para que la traigan con hielo. Porque. O si traen hielera también. Pero si traen nada más botellas de agua. Pues métalas al congelador. Y miren aquí. Yo pues ya tengo varias horas aquí. Todavía tiene hielo. Les recomiendo familia. Pues. Salir de estos lugares. Pues no cuesta mucho. Como les decía. La gasolina es un poco más barata de este lado. Ya que cruzan el puente. Este lado ya es Arizona. Y del otro lado es Nevada. La gasolina es casi un dólar. De diferencia de este lado. Se tomen ventaja de eso. Después se pueden ahorrar un. Un poco de dinero. Y. Es más barata las cosas de por si. De este lado. Se pueden probar. Hay muchos lugares de renta. De lo que es los botes. Los jet skis. Y todo eso. Una cosa importantísima. Que les. Quiero decir. Cuando renten un bote. Un jet ski. Yo ya he rentado botes. En una ocasión anterior. Tomenle video. Todo alrededor. Y todo. De que no tenga rayones. Y que no tenga. Pues golpes. Y todo eso. Para que no lo vayan a querer. Cobrar a ustedes. Y les quiten el depósito. Es importantísimo. Que le tomen video. Con su cámara. O su celular. Así para. Si les quieren decir. Oh. Este raspón. No lo tenía. Porque ellos. Puede que el anterior. Se los haya entregado. En malas condiciones. Y se los quieren cobrar. A ustedes. O les pueden cobrar. Los niños. Tomen cuidado con eso. Para que no lo vayan a querer cobrar. Tomen nota. Que deben de traer. Zapatos. Para que. Se puedan meter. O sus. Chanclas. Para el agua. Jajaja. Jajaja. Bueno familia. Jajaja. Ya estoy aquí. En el agua. La verdad. Que yo soy un poco cobarde. Para el agua fría. Me quiero meter. Y pues hay partes. Donde están bien hondos. O tengan cuidado con eso. Miren. Esto. Pues no está. Muy hondo. Como pueden ver aquí. Pero tengan cuidado. Más con los nenes. Recuerden que esto es. Pues un río. Y tiene corriente. Aunque no es muy fuerte. Pero. Si. Si te da un calambre. Con el frito. Te puede llevar la corriente. Sin que te des cuenta. Y puede ser un poco peligroso. Tener mucho cuidado con eso. Con los nenes. Siempre usar pues. Chaleco salvavidas. Y pues ya saben que. Es importante. Todo más para los nenes. Todos. Y pues también los grandes. También los adultos. Pues. Ha habido muchos accidentes. Y mucha gente ha perdido la vida. Pues. A veces no toman las precauciones. Se confían mucho. Y pues. Pasan accidentes. Pero bueno. Ya saben. Lo que son reglas regulares. Y todo eso. Como en cualquier lugar. Donde hay agua. Miren. Miren. Como pueden ver ahí. Está de 65. 66 grados de temperatura. El agua aquí. De lo que es fría. Miren familia. Pues. Aquí estamos. Aquí está. Un poco. Bajito. Lo que es esto del río. No es muy lejos. Pero miren. Ahí pueden observar. Lo que se mira. Los casinos. So. Esto es de este lado. Pues. Ahorita estoy en el lado de Arizona. Básicamente. Y del otro lado. Pues. Es lo que es Nevada. Ay. El agua. Familia. Yo soy muy cobarde. Básala agua fría. Pero. Me quiero dejar pasar. A esta. Oportunidad. Pero lo que se habla. Como les había enseñado. Pues. Está como 60. 60 grados de temperatura. 65. 66. Algo. Así. Pero bueno. Lo más. Quiero. Hacer como. A un dunk. Quiero. Darme un bajón. Así. como estoy muy cobarde para esta agua fría, pero bueno vamos 1,2,3 1,2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 15 15